...que escribe genialmente Max Lucado, que algunos de ustedes deben conocer. Él dice, la vida se divide en dos tipos de constructores de castillos, los niños y los adultos. Y si alguna vez fuiste a la playa siendo chiquito, te acordarás lo que es construir un castillo de arena. Para eso íbamos los chiquitos. Los que no nos gustaba el agua, construíamos el castillo al costadito ahí del océano. Pero uno sabe las reglas de juego. Uno sabe que si empezás a construir el castillo, primero que no hay que construirlo cerquita del mar, hay que alejarse un poco. Pero no tanto, de modo que no haya una arena mojada. Hay que acercarse para que la arena esté lo suficientemente húmeda. Pero eso trae un riesgo. Tipo 4 o 5 de la tarde, si no es un poquito más, el gran océano se va a llevar el castillo. Y cuando uno es chiquito lo sabe. Esas son las reglas de juego. Es más, ¿qué era lo más divertido de hacer un castillo de arena frente al océano? El ver cómo el océano te lo destruía. Yo no me iba nunca de la playa sin ver al gran quebrantador. Al gran océano que me destruyera y se llevara a mis castillos a las profundidades del mar. Y cada ola rompía más cerca que la anterior. Y cada ola que rompía más cerca que la anterior me recordaba que el castillo se iba a ir a las profundidades. Pero cuando eso ocurría, mi papá decía, vamos, vamos, que empezó a hacer frío. Porque viste que la costa atlántica acá siempre hace frío, siempre. Te vas 15 días, 14, te la pasás haciendo crucigramas, mirando como los otros se mojan. Y después, si me voy a meter, ya es que vine y haces... Y salí de nuevo, ¿sí o no? ¿Cómo la pasás? En Santa Teresita, espectacular. Y te manda tu primo unas vacaciones allá en el Caribe, donde son las 2 y cuarto de la madrugada y el tipo está metido el desgraciado en el agua, ¿no? Vos acá tenés que ir justo cuando está bajo el sol y un ratito. Pero cuando mi papá decía, che, vamos, a casa. Yo decía, para, 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 que quiero ver cómo el océano se lleva a mi castillo. Y cuando el océano venía y se llevaba lo que había construido, yo aplaudía, tenía 4 o 5 años, no me imagino, era con 40 aplaudiendo, tenía 4 o 5 años. 5 años tenía, pa. Entonces, yo aplaudía y después celebraba, agarraba la mano del viejo, escuchá, escuchá, agarraba la mano de mi papá y me iba a casa. Los adultos hacen lo mismo, nada más que no conocen las reglas de juego. No sé por qué cuando nos vamos haciendo grandes, vamos dejando morir al niño que teníamos dentro y nos dejamos de divertir. Por eso yo siempre digo la frase, uno no se deja de divertir porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque se deja de divertir. Y cuando te pones viejo, pero no hablo de la vejez lógica, lo que te acerca a bajar al sepulcro porque viviste una buena vida, sino esa vejez de que las visiones y los sueños se te mueren. Cuando además de peinar canas, no tenés ningún sueño por el cual vivir y levantarte todos los días. Y cuando tus sueños se te van apagando y se te van marchitando, cada ola que golpea más cerca que la anterior te recuerda que a vos también, que sos adulto, el océano de la vida se va a llevar tu castillo. Nosotros no construimos con arena palitas y baldecitos cuando somos grandes. Construimos con un crédito, con el préstamo, con el auto, con el título, con el estudio, pero también construimos castillos de arena. Y el no saber algún día que el océano se va a llevar lo que construiste, ese era un necio. Nada más, fíjense lo que pasa con los adultos cuando tienen que morir. Nadie se murió y dijo, pido que me entierren en mi Mercedes Benz. Nadie se muere y dice, me ponen dentro del ataúd, por favor, el dinero que acumulé, porque si lo dice, y se enteran los nietos y los bisnietos, abren el ataúd. Sacan lo que tienen que sacar y otra cosa, nadie. Nos vamos como vinimos. Y sin embargo empezamos a olvidarnos de que no tenemos una eternidad comprada, a menos que nos encontremos con Dios. Y entonces empezamos a construir y a construir. Y a veces hay tantos soñadores que creen que se van a llevar algo y no se van a llevar nada. Entonces yo no sé mucho de la vida, pero sé mucho de viajes. Y este es un viaje. Y yo quiero decirle a los que miran por televisión, este es un viaje. Y nadie haría al costado de la ruta un lugar de descanso, un lugar para cargar nafta, nadie haría allí una casa para quedarse toda la vida. Nadie construiría una cama de dos plazas en un vuelo comercial. Y a veces hay gente que piensa que en la vida se va a quedar para siempre. Y entonces está acá acumulando dinero, acumulando riqueza, acumulando cosas, porque piensa que eso le va a dar tranquilidad y le va a dar seguridad. Y yo te voy a dar un consejo que aprendí de mis hijos. Lo aprendí siendo papá. Yo aprendí de mi hijo Kevin que dice siempre, ríe mucho, juega mucho y dejale las preocupaciones al viejo. Ríe mucho, juega mucho y dejale las preocupaciones al viejo. Y la segunda cosa que aprendí es que cuando la vida, cuando la vida te toque vivirla en los años altos, cuando veas que los años se te van pasando, no los quiero deprimir, quiero que sepan esto, porque hay gente que no lo sabe. Cuando te toque vivir los años altos, los de la madurez, los de la experiencia, y cada vez aparezcan más velas arriba de la torta, qué bronca que da eso, ¿no? Porque siempre tenés una suegra que te lo recuerda. Yerno, ya cumplió 43. Y dan ganas de decirle, usted va a cumplir 105 pronto. Pero viste que te lo recuerda. Y cuando vos vas recordando, cuando vos vas recordando, son como las olas que golpean más cerca que la anterior y te van diciendo, el tiempo se va a llevar tu castillo, el tiempo se llevará todo lo que construiste. Entonces yo tengo un consejo. La Biblia dice en Ecclesiastes, hay eternidad en el corazón del hombre. Yo quiero darte un consejo. Cuando la ola de la vida, cuando los años vayan pasando y quieran llevarse tu castillo, no haga como muchos adultos que gruñen frente al mar con un puñado de arena mojada, enojados porque no tuvieron una oportunidad de hacer algo digno. Cuando cumplas años, cuando sigan pasando los años, vivimos en el 2040, el 2050, y hayas hecho algo digno con la vida, aunque veas que el agua se lleva a tu castillo, hace como hacíamos de chiquitito. Empezar a reír, celebrar, tomar la mano del padre y andate a casa porque has tenido una vida digna y con propósito. ¿Cuántos dan un aplauso porque vale la pena vivir bien sabiendo que uno hace algo digno? Algo que vale la pena. Escuchen. Ustedes deben haber conocido, deben conocer a Steve Hubs, el creador de Pixar, y a lo mejor han leído esto, a mí me pareció extraordinario, porque lo dice un tipo contemporáneo. Lo podía haber leído de Salomón, lo podía haber leído del apóstol Pablo. Ahora voy a hablarle algo de la Biblia respecto a esto. Pero a mí me pareció extraordinario porque lo escribió, o lo dijo en un discurso en la Universidad de Stanford, el creador de Pixar, el creador de Apple, y él dijo, cuando tenía 17 años, leí una cita que decía, si vives cada día como si fuera el último, algún día vas a tener razón. Y desde entonces, desde los últimos 33 años, cada mañana que me miro en el espejo, me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría ser lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no, durante muchos días, es que necesito cambiar algo urgente. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que jamás haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo, el fracaso, la depresión, la tristeza, se desvanece en frente a la muerte. Dice Steve Hubs, me diagnosticaron cáncer. Mi médico me aconsejó que fuera a casa y dejara mis asuntos arreglados. que es la forma médica de decirte, prepárate para morir. Significa decirle a tus hijos en un mes lo que pensabas decirle en toda una vida. Significa decirle en un mes a tu mujer lo que pensaba decirle en los próximos años de tu vida. Significa hacer rápido esas salidas a pescar, comprar rápido esos regalos, decirle cuánto le querés, porque ustedes saben que para los hijos amor se deletrea tiempo. T-I-M-P-O y él dijo cuando me di cuenta que el cáncer me estaba carcomiendo me empecé a apurar para vivir y me di cuenta que mi vida no tenía propósito. ¿Saben quién dijo esto? El creador multi, ultra, hiper, macro, extra, archimillonario de Pixar, de esas geniales creaciones que coproducen con Disney y el creador también de las computadoras famosas que nosotros utilizamos. Me di cuenta que mi vida no tenía propósito. Así que me di cuenta que nadie quiere morir aún los que quieren ir al cielo nadie está apurado por ir. Nuestro tiempo es limitado. Nunca te gastes viviendo la vida de otros. Nunca dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propósito. Nunca permitas que tu propósito se diluya entre los dedos. Y esto lo dice un tipo a lo que nosotros llamamos un secular. Un tipo que aparentemente ni es predicador, no es un conferencista cristiano y sin embargo siendo millonario se da cuenta que al fin y al cabo el océano el gran quebrantador se llevará a su castillo a las profundidades. Aunque sea Pixar, aunque sea la empresa más multimillonaria, aunque seas un político, aunque seas un artista, aunque seas lo que sea, tarde o temprano todos somos pasajeros en tránsito. Y tarde o temprano todos nos tendremos que ir. Así que yo estoy preocupado en tener mi pasaporte al día porque los que viajamos siempre, por más que viajes 14, 15, 18 horas, el piloto dice o el comandante, señoras y señores, vamos a desembarcar, vamos a comenzar nuestro descenso. Y ese descenso puede venir Dios mediante en los años altos, capaz que tenés una buena vida y te toca irte, no sé, a los 70, a los 80, a los 140. Mi abuela falleció a los 97, 98 años. Pero si la vida de pronto te hace la jugada y por designio por designio de Dios te tenés que ir de la mañana a la noche teniendo 14, 16, 18, 24, 27, hablen con la mamá que perdió un hijo y pregúntenle si se preocupa porque el tomate aumentó el kilo. Hablen con el hombre que vio cómo asesinaban a su hija adolescente o cómo la violaban y pregúntenle si está preocupado por lo mismo que nos preocupamos nosotros. Cuando uno empieza a ver la vida, la identidad de la vida, todo se ve absolutamente en perspectiva. Yo leía la historia de un sabio chino que tenía un caballo extraordinario, bárbaro, un aras, pero dentro del aras tenía un caballo que todo el mundo admiraba porque el hombre era pobre pero tenía un gran caballo y entonces la gente le decía qué tipo suertudo que es usted, qué gran caballo, siendo tan pobre tiene un gran caballo y él decía no me diga que tengo suerte, no sé lo que tendrá Dios, quién sabe, pero agradezca, no, 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 no sé lo que tendrá Dios, quién sabe. Y un día el caballo se le escapó y entonces vinieron los vecinos y le dijeron qué tipo de mala suerte usted, se le escapó el caballo y él dijo no me digan mala suerte, quién sabe lo que tiene Dios. Y el caballo ese un día regresó dos meses después con una tropilla de caballos salvajes a su casa y se metieron solos dentro del, de donde vivía el hombre. Y entonces dijeron qué tipo de suerte que es usted, no me diga suerte, quién sabe lo que tiene Dios. Y un día su hijo iba cabalgando uno de los caballos y con mala fortuna cae del caballo y se quiebra una de las piernas. Y vino una vecina y le dijo pero qué mala suerte la suya. Y él dijo no me diga mala suerte, quién sabe lo que tiene Dios. y al poquito tiempo China entró en guerra y entonces reclutaron a todos los muchachos de la edad de su hijo a una guerra que posiblemente su hijo iba a perder la vida pero su hijo no pudo ser reclutado porque tenía la pierna quebrada. Y le dijeron qué tipo de suerte, no me digan suerte, quién sabe lo que Dios tiene preparado. Entonces lo que intento decir es aquellos que hoy dicen yo no tengo todo, yo no sé si, yo no sé si si Dios se acordó de mí. No digan es que a mí me da mal porque viste que hay gente que te deprime ya cuando te saluda. ¿Cómo te va? Bien o quiere que te cuente ya te deprime. Entonces uno no sabe qué es lo que tiene Dios. A mí un día me dijo un líder mi primer pastor que yo siempre yo lo tengo en el corazón era un pastor alemán siempre aclaro no era un perro era un pastor nacido en Alemania que me dijo usted antes no tiene carisma el alemán yo lo quiero mucho pero el hombre se ve que no veía nada a mí me dijo usted no tiene nada nunca usted tendrá propósito en la vida. Entonces yo podía haber dicho pero che qué mala onda me vació un contenedor de mala onda el hombre pero yo supe ver que si él decía que yo no podía a lo mejor eso fue lo que me desafió a lo mejor eso fue lo que me dio bronca y dijo le voy a demostrar a este hombre lo que Dios puede hacer con un inútil como yo le voy a demostrar de que aunque tenga todos los pronósticos en contra Dios se especializa en materia prima para levantar líderes ¿sí o no? materia prima para levantar hombres y mujeres de fe pero uno tiene que ver la perspectiva pero y yo sé lo que están pensando algunos pero vos no conocés mi vida Dante vos no sabes yo no sabés donde vivo otros me dicen si te pudiera contar lo que me pasa en mi casa tengo un hogar destruido vos no sabés lo que es mi suegra o no sabés lo que es mi vieja yo sé que algunos me pudieran contar y todos tenemos una historia triste para contar pero es conforme lo vean cuando uno tiene la identidad sabe que lo que está haciendo es un escalón para algo más y como dijo hoy Alberto Mottesi yo sé que este día es un escalón para que Dios te lleve a un nuevo nivel ¿sí o no? para que Dios haga un cambio de clase te suba a una clase ejecutiva hablando metafóricamente de tu vida ¿sí o no? que alguien aplauda a Dios por eso yo quiero subir a un nuevo nivel hoy es el día pero uno tiene que ver el cuadro completo un famoso arquitecto que diseñó las grandes catedrales del mundo entró a la catedral de San Pablo y entonces él era el que la había diseñado la catedral y empezó a hablar con los obreros que estaban ahí le dijo a uno que estaba cortando madera ¿qué está haciendo? estoy cortando madera dijo el tipo entonces siguió caminando dentro de la propia catedral que él había diseñado y vio uno que estaba colocando vidrios ¿viste? esos vitró le dijo ¿qué está haciendo caballero? estoy colocando vidrios ¿no ves? y todos con cara de amargado estoy colocando vidrios y había otro que estaba cerruchando así una madera y dice ¿qué está haciendo? cerruchando porque eso es muy también no es solo argentino ¿viste que está cerruchando? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué puedo estar haciendo? pero cuando está por salir la historia es verídica por cierto hay un tipo haciendo un pastón mezclando cemento y arena en la misma catedral le dice ¿y usted qué está haciendo? y el tipo dice estoy construyendo una gran catedral él no dijo estoy haciendo un pastón él se sentía parte de la historia entonces cuando salgan hoy de acá y alguien te pregunte ¿qué fuiste a hacer? no digan fui a ver a Dante fui a escuchar un mensaje fui al superclásico digan yo empecé a escribirle el resto de la historia de mi vida hoy hoy 23 de septiembre damas y caballeros del 2011 si alguien cree que se empieza a escribir el segundo capítulo de la vida tiene que sonar un aplauso extraordinario hoy se empieza a escribir un capítulo de la vida y les cuento esto miren miren la carta que le mandó una chica adolescente 16 años tenía la chica le mandó una carta estaba estudiando en otra parte en una universidad del interior del país y le dijo a la vieja mami te escribo desde el colegio no te asustes pero el colegio se incendió se me dañaron los pulmones y fui al hospital me enamoré en el hospital de un paciente y quedé embarazada esa misma noche no estoy segura que él sea el padre porque estaba muy borracha y no sé con cuántos tuve sexo la cosa mami es que 16 años tenía la mocosa no es que sean mocosas las de 16 perdón pero esta la cosa es que debido a que adquirí una enfermedad venérea y el niño viene mal formado decidió abortar aunque no me aseguran que la operación no me deje secuelas graves firma tu querida hija adolescente de 16 y atrás de la carta dice no mami todo mentira me llevé química marzo y quería que viera las cosas en perspectiva nada más entonces lo que me pareció extraordinario digo aparte no me digas que no es buena idea mirá se me rompió no me digan que no es buena idea está bueno eso mirá se me rompió esto viste que poderoso que es lo mío no y ahora me llevo el papelito porque ya no queda llévatelo pero no es extraordinario si o no cuando te saques mal en matemática entonces contarle toda la historia y decir bueno me agarré a trompada acá me llevaron preso para que cuando te diga no papi me llevé matemática es conforme no digan que yo les di la idea pero cuando uno descubre la identidad se da cuenta que lo que las preocupaciones esas que no te dejan pensar pasan a ser un pequeño detalle cuando uno sabe cuál es el propósito en la vida cuando uno sabe para qué está en un lugar para qué fue puesto y una vida con propósito se hace con pequeños detalles yo tengo una oración en mi corazón yo no pretendo que de acá salgan gente necesariamente que vaya a revolucionar un país entero aunque quizá puede ser aquí puede estar el próximo presidente de la república argentina puede estar pueden haber senadores diputados los próximos productores de televisión que lleven un contenido familiar a nuestros formatos televisivos si uno aquí puede haber tipos que sean abogados incorruptibles jueces que se jueguen realmente por las leyes como tienen que jugarse familias que se que sean que levanten la familia como valor en sí mismo yo sé que sí pero otros van a salir de acá que a lo mejor nunca van a ser muy conocidos a lo mejor nunca vas a salir en un periódico a lo mejor nadie nadie te va a reconocer como alguien famoso y otros van a sentirse que realmente no están haciendo nada pero cuando uno descubre y ve en perspectiva la vida se da cuenta que la vida cuando uno tiene a Dios se hace con pequeños detalles con pequeñas cositas un cazabombardero británico en la segunda guerra mundial se metió en una franja aérea alemana y sintió de pronto cinco balas trazadoras que pegaron en su fuselaje y entonces obviamente los pilotos británicos esperaban la explosión del avión pero el avión no explotó contra todos los pronósticos no explotó y con cinco balas en el tanque de gasolina tendría que explotar pero no explotó entonces buscaron un sitio para aterrizar un hangar y cuando aterrizaron fueron a ver los mecánicos y encontraron dentro del tanque de gasolina cinco balas arrugadas las cinco cápsulas arrugadas que no tenían pólvora la entendían menos todavía y entonces agarraron una de las cápsulas las abrieron y había la siguiente carta decía somos prisioneros de guerra polacos forzados a hacer balas en una fábrica cuando los guardias no nos miran no las rellenamos con pólvora no es mucho pero es lo mejor que podemos hacer díganle a nuestras familias que estamos vivos firmado por cuatro prisioneros de guerra cinco balas entre millones de balas marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de los que él piloteaba en ese avión lo que trato de decir es a lo mejor no todo el mundo va a llenar un estadio a lo mejor no todo el mundo va a ser presidente de la república o gobernador o famoso como montaner como nuestro querido amigo pero estoy seguro que todo el mundo puede hacer una pequeña diferencia en el mundo que te ha tocado vivir y esa pequeña diferencia es decirle a alguien Dios te bendiga Dios te ama hay un propósito para tu vida y a lo mejor le cambias la vida a alguien a lo mejor sin darte cuenta estás tocando al próximo Alberto Motese al próximo Billy Graham a lo mejor sin darte cuenta al próximo Claudio Freixo es el que te cambia el aceite del auto a lo mejor sin darte cuenta la que te cuida los chicos es la mujer que va a revolucionar a alguien más no sabemos lo que son las conexiones divinas pero ese es el efecto dominó de saber que son los pequeños detalles de una vida con propósito los que hacen que de pronto un huracán se ha desatado ¿y cuántos quieren un huracán espiritual de la República Argentina? que alguien me diga de niños de animación se llama el oso y es un cachorrito que pierde a su mamá y que uno sabe que siendo un osito pequeño no va a sobrevivir en lo que significa andar por el monte con animales salvajes hay un león hambriento que le tiene ganas a ese cachorro a ese osito y de pronto hay una escena de la película que no olvido que es cuando ese león del monte hambriento se acerca al cachorrito el cachorrito está solo ha perdido su mamá anda solo y perdido anda a la merced de lo que le pase y entonces el león va a pegar el zarpazo y el osito que había aprendido alguna vez de la mamá levanta sus garritas y quiere hacer un gruñido feroz pero más bien le sale algo como una cosa así que le hace reír al león y ahí uno sabe ambos saben el león y el osito que el oso va a morir que el osito va a morir pero algo sucede la cámara enfoca al león y el león se empieza a asustar y retrocede y uno dice ¿cómo puede asustarse con un osito? cuando la cámara se abre panorámicamente detrás del osito hay un oso grande pardo gigantesco que luego en la película adoptará al muchacho que es el que se para en dos patas y hace un gruñido feroz el osito no sabe que el que lo asustó al león es el que está detrás así que él se mira a sus garritas y dice ¡guau! esto resulta él no sabe que el león no se asustó por el cachorrito sino por el oso que está detrás de él y la frase que a mí me fascinó y que le da título a este mensaje es la frase que no voy a olvidar que es te metiste le dice al león antes de irse el oso gigantesco le dice te metiste con el cachorro equivocado y yo le di a este sermón el mensaje le di, perdón a este sermón el título te metiste con el hombre equivocado te metiste con la mujer equivocada hay un episodio bíblico que tiene que ver con esto y que se parece mucho a la historia animada porque tiene gruñidos feroces tiene leones asustados y tiene cachorritos que necesitan protección pero la historia es más real que la animación que alguna vez nos tocó ver así que los que tengan Biblia vayan conmigo al segundo libro de Reyes segundo libro de Reyes el capítulo 18 quiero que nos metamos por un momento en la historia la Biblia la Biblia narra que había un rey llamado Ezequías era un hombre recto un hombre puro un hombre íntegro que quería hacer las cosas bien la Biblia dice literalmente el capítulo 18 del versículo 3 del segundo libro de Reyes dice él hizo hablando de Ezequías él hizo lo recto ante los ojos de Jehová él quitó los lugares altos quebró las imágenes sacó la idolatría en Jehová Dios de Israel puso su esperanza enormes garras rugido feroz protegiendo al cachorro ni después ni antes de él hubo como él entre todos los reyes de Judá porque siguió Jehová no se apartó de él digan fuerte no se apartó de él sino que guardó sus mandamientos y Jehová estaba con él vamos a repetir eso para que nunca lo olvidemos ¿quién estaba con él? Jehová estaba con él y a dondequiera que salía eso me gusta más dondequiera que salía prosperaba ¿cuántos quisieran una bendición así? que dondequiera que tengas una unción dorada estas son las características del rey Ezequías ahora la Biblia narra que hay otro rey un rey que se llama Cenáquerib Cenáquerib significa hijo de perdición o hijo de pecado o hombre malo cualquiera de las tres pueden simbolizar el nombre Cenáquerib así que nunca le pongan Cenáquerib al hijo porque significa hombre de perdición Cenáquerib pórtate bien que era horrible además pero Cenáquerib quiso destruir al rey Ezequías este hombre de pecado y lo amenaza literalmente y le dice mira yo voy a exterminarte de la faz de la tierra Cenáquerib era el rey de Asiria nuestro Ezequías es el rey de Judá una de las doce tribus de Israel Cenáquerib amenaza al rey de Judá y le dice te voy a destruir te voy a barrer de la faz de la tierra si dejas de pagarme el tributo el impuesto lo que había sucedido era lo siguiente Cenáquerib era el rey de Asiria y debido a la desobediencia de Israel había invadido diez de las doce tribus de Israel ya diez estaban bajo su opresión su pie opresor y ahora va por Judá y le dice Ezequías yo sé que tú temes a Jehová pero si tú me pagas un tributo si tú me pagas un impuesto de lo que tú ganas tú me das determinado dinero la Biblia dice literalmente si me das trescientos talentos de plata y treinta de oro que esos son muchos millones de dólares actualmente yo te voy a dejar vivir te voy a dar protección a cambio de que pagues un tributo algo así como suele hacer la mafia la mafia italiana en algunos lados dice que también los chinos hacen eso y la Biblia dice que en principio el rey Ezequías que era temeroso de Dios le da miedo y literalmente paga la Biblia dice que dice Dios por tanto Ezequías toda la plata segunda de Reyes 18-15 toda la plata que fue hallada en la casa de Dios y en los tesoros de la casa real entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y se las dio al rey de Asiria ahora quiero que me presten atención por favor Ezequías aunque era temeroso saca todo el oro de la casa de Dios y se la da al mafioso este a Senaquerib para que no lo mate para que no lo invada y para que lo deje vivir en paz pero hay un momento que si es realmente temeroso de Dios uno se harta de hacer alianzas con el diablo uno no puede hacer alianzas con el enemigo y uno hace alianzas con Dios o hace alianzas con el diablo no hay una tercera opción en esta tierra Ezequías se da cuenta de eso y dice yo estoy haciendo alianzas estoy pagándole tributo a un tipo porque le tengo miedo hacer alianzas con el diablo significa no literalmente que ustedes van a hacer un pacto con el diablo diablo estoy ante ti no pero cuando desconocemos lo que Dios nos pide o eso se lo damos a Dios o se lo damos al diablo ¿me siguen? ¿sí o no? pero yo digo lo siguiente cuando Dios te pide tiempo y ese tiempo como mayordomo no se lo das si ese tiempo no se lo das a Dios se lo estás dando a la carne se lo estás dando a otro rey no es un tiempo que te guarda el tiempo es algo que no se puede acumular si tú pasas cinco horas tirado arriba de la cama al otro día no tienes en vez de 24 o cinco horas más el tiempo que no se usa no es acumulativo lo pierdes ¿sí o no? entonces ese tiempo o se lo estás dando a Dios o se lo estás dando a otro rey pero yo no se lo doy a Satanás se lo estás dando a otro rey si se lo estás dando a la televisión se lo estás dando a jugar a las cartas si se lo estás dando a navegar por internet puedes navegar en sitios adultos o puedes navegar en Cartoon Network pero si no se lo estás dando a Dios se lo estás dando a otro rey le estás pagando tributo de tu tiempo en vez de pagarle a Dios se lo estás pagando a un rey pagano a un rey impío eso es lo que pasó con Ezequías y Ezequías un día Dios le habla y dice yo no puedo estar pagándole al diablo me harté de vivir para él me harté de que porque le tengo miedo estoy haciendo alianzas con él y entonces la Biblia narra que él un día dice se acabó Senaquerí manda un mensajero y dice no te pago más tributo se acabó eso es como decirle a un mafioso napolitano no te pago más por tu protección y entonces Satanás rodea literalmente la Biblia dice que Senaquerí viene y rodea a todo Judá ¿saben lo que es tomar la decisión de no pagarle más al mafioso? levantarse en la mañana abrir la ventana así para ver el sol y ver el ejército enemigo que te ha rodeado ¿cuántos este año han sentido que literalmente en alguna área de sus vidas han estado rodeados que no tienen salida pueden sinceramente levantar la mano como señal los que se han sentido ¡epa! unos cuantos los que se han sentido tengo una situación donde estoy cercado no encuentro salidas y plan B ya tengo el plan Z no resulta y cuando abre la ventana Ezequías ve que los enemigos lo están rodeando no solo eso Senaquerí manda a su embajador manda un vocero llamado el Rapsaces tampoco le pongan a sus hijos Rapsaces porque significa enviado del diablo hola Rapsaces el pastor Rapsaces y su esposa Raquel ¡oh horrible! llega el Rapsaces y con un altavoz él dice que con grande y estruendosa voz le dice lo siguiente así dice el gran rey de Siria ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿en qué confías que te has revelado contra mí? míreme por favor esto es lo primero que el diablo te dice cuando tomas la decisión de ser santo cuando dice este año le voy a dedicar más tiempo a Dios cuando dice voy a ser fiel con mis ofrendas o con mis diezmos el diablo viene y de lunes a viernes porque ahí es cuando te habla te dice ¿en qué estás confiando si no te va a resultar? ¿en qué confías? ¿en que Dios me habló? ¿seguro que Dios te habló? porque no lo estás viendo la Biblia dice que en un momento Eliseo sale abre la puerta también como lo hizo Ezequías y ve que hay un gran ejército que lo rodea y Gacy su servidor le dice ay nos van a fregar nos van a matar y entonces Eliseo dice Dios abrele los ojos a él para que vea y cuando las escamas naturales se le caen y los ojos del espíritu se abren dice que había un ejército de carruajes de fuego de miles de ángeles y dijo mayor es el que está con nosotros son más grandes que los que vienen en contra ¿cuántos lo creen? díganme amén y lo segundo está en el versículo 25 del capítulo 18 lo segundo que te va a decir el diablo lo que te está pasando es culpa de Dios ¿sabe lo que dijo el Rapsace? ¿que creen que yo vine solo? no Dios me dijo que los mate lo segundo que te va a decir luego de hacerte dudar sobre tu fe es hacerte creer que tus problemas son causantes porque vienes a la catedral porque te estás congregando esa es la estrategia más vieja que tiene el diablo las cosas malas te ocurren por culpa de Dios quieren que les diga por qué gente se deja de congregar y deja de venir a la iglesia muchas veces porque se le muere un ser querido se le muere un hijo y dice yo no entiendo al final para qué sirvo a Dios si me quita el hijo esa es la gran duda existencial de la gente por qué suceden cosas malas y Dios no tiene nada que ver con lo que ocurre en la tierra a causa de la maldad del hombre Dios no tiene nada que ver hay una ley natural de la siembra y la cosecha es una ley natural y esa funciona para impíos y para santos si un impío un abusador de niños un pedófilo va y siembra en la tierra la planta crece igual la planta no discrimina quien le tiró la semilla y cuando ven que siembran cosechan porque eso funciona ahora ustedes dicen pero se va al infierno ah si no se arrepiente claro pero que la ley funciona la ley funciona y la siembra y la cosecha no es solo siembro dinero para recibir dinero sino también tiene que ver con que siembro una infidelidad para tener una vida hecha a pedazos eso se cosecha si en la mire la sanidad divina es un regalo de Dios si o no la salud es una recompensa de hacer las cosas bien si ustedes no se cuidan comen carnes con grasa festejan con tacos todos los días van a ininao y todos los días comen ininao y se llenan la boca de hamburguesa y dice grasa y papa frita te vas a morir se te van a tapar las arterias ay señor que me sane Dios que tengo que ver ese es tu problema afloja con los postres disminuye el colesterol yo no tengo nada que ver y por qué si Dios es bueno mi marido se murió de colesterol porque vivía comiendo porque la salud es una recompensa de hacer las cosas bien y cuando uno siembra bien cosecha bien cuando uno siembra mal cosecha mal cosecha lo que uno sembró entonces Dios no tiene nada que ver con las cosas que han salido mal este año cuando a mi las cosas me han salido mal Dios no tuvo nada que ver en la mayoría de las veces le dije señor por qué esto me salió así Dios sabe lo que me dijo yo no te mandé a hacerlo Dios no te mandó a que no tengas trabajo este año Dios no hizo que te casaras con ese hombre Dios no te mandó a acostarte con esa mujer Dios no te mandó a que tengas ese empleo Dios no te mandó a renunciar Dios no te mandó a que hagas lo que hiciste no tiene en Dios nada que ver con lo que te ha pasado luego le pedí el rapsás avanza un poco más y el versículo 33 dice ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿crees que Jehová va a librar de mi mano a Jerusalén? y dice el versículo capítulo 19 versículo 10 capítulo 19 versículo 10 dice no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria y aquí que tú has oído digan conmigo has oído lo que ha hecho el rey de Asiria a todas las naciones destruyéndolas y vas a escapar tú míreme por favor ahora lo que hace el diablo es decir ¿tú viste a los demás? ¿viste? esto es lo que dijo Senaquerí ¿viste al rey de allá y al rey de allá? ¿los libró Dios? no ¿y por qué te va a librar a ti? el diablo te empieza a comparar ¿viste lo que le pasó a tu tío? lo deportaron uy esa man ¿qué tenés? un bultito en el seno ¿viste lo que le pasó a tu mamá? el cáncer es hereditario no te lo vas a quitar o vos viste que Dios sanó a tu mamá del cáncer la tuviste que enterrar eso lo tienes tú eso es lo que le dice Senaquerí ¿has visto los otros reyes? ¿los ha librado Dios? no ¿y por qué te va a librar a ti? ¿vos crees que te vas a casar si tu hermana es una solterona y es más linda que tú? no te vas a casar aparte toda tu familia se divorcia una maldición que tienen no es que yo voy a ser feliz me voy a casar de blanco de blanco de multicolor te vas a casar has oído lo que le he hecho a los demás eso haré contigo eso el diablo se los ha dicho a muchos aquí pero yo digo diablo se acabaron las alianzas contigo no vamos a oírte vamos a oír lo que dice nuestro Dios bendición tengo y no maldición aleluya aleluya cuando el diablo oye esto entonces como él tiene la pobrecito es tan débil mental es tan débil mental el enemigo que siempre usa la misma estrategia cuando uno la aprende no lo escucha más cuando el diablo ve que no lo puede asustar a Ezequías entonces intenta hacer una alianza dice el versículo capítulo 18 versículo 31 es fascinante capítulo 18 versículo 31 porque así dice el rey de Asiria hace conmigo paz coma cada uno de su vid de su higuera beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo lo lleve está hablando el enemigo no es Dios hasta que lo lleve a la tierra de grano de vino tierra de pan de viñas olivas aceite miel viviréis y no moriréis no escuchen Ezequías porque los engaña cuando les dice Jehová los librará el diablo baja el nivel dice a ver a ver tampoco soy tan diablo tranquilo lo que intento decirte es que el pastor habla mucho 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 porque él tiene la vida resuelta pero tú tienes que trabajar y si tienes que trabajar para conseguir el sueño americano y eso te cuesta venir a la iglesia y bueno y de pronto hacemos una alianza con alguien que lo único que nos está diciendo Dios no tiene que ver con tu prosperidad tu trabajo tiene que ver con la prosperidad es una mentira del diablo y cuando ve el diablo que no haces una alianza con él dice no señor mi prioridad va a ser Cristo en mi vida tu prioridad tiene que ser Dios si tu prioridad va a ser Dios aunque tengas que dejar algo que quieres y se los dice alguien con autoridad tengo autoridad en lo que digo porque yo he dejado las cosas muchas veces que más amaba hay momentos donde Dios te pide todo a veces tienes que entregar a tus hijos dejarlos ir para que sean ministros y usted dice entrégalos ay es que le va a pasar a Ramoncito tiene 41 años no sabe nada entrégalo hay que obedecer aunque uno no entiende y no hay garantías lo único que te mantiene es lo que Dios te ha dicho y cuando el diablo ve que no te puede detener me están siguiendo todos díganme amén entonces te lo manda por escrito te manda una carta una foja un folder y te manda por escrito toda la amenaza la Biblia dice que el Rapsaces cuando terminó hablar de parte del Senaquerib le dijo y entreguen esta carta a Ezequías aquí está todo lo que le va a pasar si deja de pagar el impuesto y deja de pagar el tributo a nosotros y entonces le entregan la carta todos en alguna ocasión hemos recibido una carta del diablo todos quieren que les haga hacer memoria los papeles del divorcio estoy hablando de esos que lees y lees que te lo pones en la mesa de luz para leer a la noche y es lo primero que ves ahí a la mañana cuando te despiertas antes estaba la Biblia ahora está la demanda la demanda de divorcio estoy hablando de la carta del banco estoy hablando de la demanda de un abogado la carta del juez la carta del IRS intimándote estoy hablando del resultado del análisis de la carta de migraciones negándote el estatus otra banda con el análisis mirá los micro microcalitos ¿cómo se llama? los microcolitos que tengo en la orina ¡ay! me está bajando el estratolito ¡ay! no sé qué pero me está bajando se ríen nerviosas porque todos han tenido tías así o alguien es así y a mí me salió un bultito acá se ramificó y mi marido ¡la diabetes que tiene! va a morir seguramente la azúcar que tiene como el mío que lo tuve que enterrar y se llenaron de hormigas de lo dulce que estaba esas cartas del diablo esa carta de migración esa carta del juez nosotros la leemos y la metemos ahí en la Biblia para recordarla todo el tiempo la Biblia dice en el capítulo 19 versículo 14 y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y después que la hubo leído diga conmigo después subió delante de Jehová y las extendió delante de Jehová y oró a Dios esto es lo que hizo míreme míreme esto es lo que hizo acá estaba la amenaza del diablo y entonces dijo ajá esta es la amenaza del diablo y las extendió para que Dios la pudiera leer y le dijo Dios este tipo acaba de meterse con el cachorrito equivocado acaba de meterse con el hombre equivocado quiero que leas todo lo que me está diciendo mira el análisis mira lo que me dice mira lo que me dice migraciones me trata de indocumentado y dice que no me va a dar nada le negamos la entoche no si le vamos mira lo que dice pero las extendió delante de Dios mira lo que dice esta otra oh el banco si no pagan el término de haber recibido esta carta los 35 días va a perder la casa me la van a sacar voy a ahí está mira y eso lo que hizo sequía las extendió no dice que dijo y tenía fe las extendió delante de Jehová eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a extender la carta del diablo delante de Dios y decirle a Dios yo no tengo nada que ver esto no me lo hicieron a mí esto te lo hicieron a ti me están entendiendo eso díganme amén dice el pueblo cayó y no le respondió palabra solo extendieron las cartas no le respondió palabra al enemigo porque el rey dijo no se defiendan y Dios dice si tú te defiendes yo no te defiendo es que voy a hacer yo ya le dije no me voy a casar yo tengo que hacer algo si tú haces algo yo no actúo yo quito mi mano la Biblia dice que eres bienaventurado doblemente bienaventurado más bienaventurado cuando hablan de ti mintiendo entonces cuando yo hablan mal de mí me hacen bienaventurado si me difaman me hacen bienaventurado Dios dice no te defiendas ¿cuántos quieren que Dios los defienda? díganme amén enormes garras gruñido feroz él te defenderá nunca respondas deja que él ruja por ti Ezequías ahora volveme a enfocar Spielberg Ezequías miren extiende las cartas le dice Jehová mira lo que dice dice que me va a destruir dice que tú no pudiste librarlo a las ciudades amigas o colegas no los pudiste librar de su mano le dice a mi pueblo que si hacen una alianza con él van a vivir de otro modo van a morir dice que tú eres un mentiroso porque yo he creído en ti y si hablan mal de mí que yo creía en ti también hablan mal de ti mira extendió las cartas delante de Jehová eso es lo que vas a hacer hoy si no tienes las cartas aquí cuando llegues a casa me hacen ese favor cuando lleguen a casa agarren la demanda y extiendanla en la habitación digan padre quiero que la leas es que Dios ya sabe lo que dice ahí es un símbolo quiero que veas la amenaza ¿saben lo que le hago yo? una vez en Buenos Aires acá no porque acá te mandan preso pero en Buenos Aires un día vino Kevin y me dijo hay un nene que me está molestando y me pega y me empuja cada vez que paso y entonces mi esposa que es más espiritual que yo hablemos con la maestra yo dije está bien está bien pero mañana voy al colegio y le dije a Kevin mostrámelo decime cuál es el coloradito aquel un colorado sin pecas algo nunca he visto ahí y ahí estaba ahí estaba Kevin extendiendo las cartas delante de su papá y entonces cuando iban saliendo al colegio le dije vení Kevin vení Kevin y lo agarré al niño le dije vamos a suponer que se llamaba Rapsaces le dije ¿qué te pasa vos con Kevin? no a mí no me pasa nada ¿qué te pasa? y Kevin estaba delante así y el nene hizo no 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 él pensó que le tenía miedo a él era el enorme oso que estaba parado atrás le dije cuidado porque va a aparecer un accidente no te molestó mal coloradito ¿no? porque él le decía cuando venía a empujar le decía lo llamo a mi papá ay no 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 decía porque sabía que el papá era un enorme oso dispuesto a quebrarle un brazo en el nombre de Jesús para que aprenda la lección extiende las cartas ¿cuántos creen en ese Dios? extiendan las cartas él va a quebrarle el brazo al enemigo ¡Aleluya! oigan terminamos y cuando extendió las cartas Dios contesta miren dice el capítulo 19 versículo 21 esta es la palabra que Dios pronuncia acerca del rey de Asiria ¡ja! la virgen de Sion te menosprecia te escarnece vamos a traducir una versión más popular en la nueva versión internacional Dios se burla de ti rey de Asiria muevo la cabeza riéndote al ver tu ir como yo la moví con el coloradito que le molestaba a Kevin Dios dice yo me río de tus amenazas capítulo 19 verso 22 ¿a quién te crees? oigan esto me están oyendo díganme amén ¿a quién te crees que has blasfemado? dice Dios está hablando al enemigo ahora Dios le manda una carta al enemigo ¿cuántos quieren una carta así para migraciones? una carta así para el juez una carta así para Bank of America una carta así para tu suegra para una carta así para tu ex esposo que dice no te voy a pagar la manutención de tus hijos una carta así ¿a quién te crees que has blasfemado? ¿a quién crees que alzaste la voz y levantaste tus ojos contra el santo de Israel te metiste con el osito equivocado te metiste con el hombre equivocado por cuánto oigan por cuánto te enojaste contra mí versículo 28 yo te haré volver por el camino que viniste ¿me oyeron? diablo vas a irte por el mismo camino que viniste porque te atreviste a tocar a alguien que se congrega en la catedral de cristal donde hay un avivamiento y el santo de Israel está aquí ¡aleluya! pónganse de pie rápido rápido por el mismo camino rápido rápido osos pónganse de pie por el mismo camino que vino oigan volverá y no entrará a esta ciudad dice Jehová por el mismo camino que vino Satanás se va a ir ¿cuánto lo creen? díganme amén miren y no entrará a tu casa digan conmigo no entrará a mi casa ¿saben lo que significa? se va la miseria se va el desempleo se va la deslealtad se va la infidelidad se va la violencia familiar no entrará a mi casa ¡aleluya! 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 ¡aleluya!